Ven a mi ángel de música Cristín, Cristín, escucha lo que sea que hayas creído Este hombre, esta actosa no es tu padre Por Dios, déjalo en paz Cristín, Cristín, Cristín Bravo, Cristín, ¿qué nos haces hablar? Más trucos, Cristín Así es, recién, correcto Adelante, adelante, camines de tracción Más violencia Correcto, es de aquí El ángel de la muerte, la espada No se atenga ¡A dónde van? ¡Espada! ¡A dónde caiga la guerra!